Hola amiguitos de Ahora Aventura Estamos en un nuevo video Y pues Estamos en el 16 de septiembre Y Estamos en el 2 de Amiguitos pues Yo estamos aquí En el mismo lugar Y pues Yo tengo hambre pero Pues Es que no hay nada de comer aquí Así que me voy a levantar el hambre Y sigamos con esto ¿También tienen las llamas allá? No, son los de allá son los críos Sin subirse ahí a la mota rica Pero por qué vuelan Porque pueden volar No, son los de allá de ¿Cuál o ¡Suscríbete! 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 Amiguitos, miren. Aquí estoy arriba. ¿A ver? Está muy escudo. ¿Qué? Bueno, grabemos un poco. Así pues, nos vemos al ratito. ¡Gracias! ¡Saluda a la que fue esto! ¡Porque no llevan a la policía! ¡Molicía, Camilo! ¡Gracias! ¡Esperanza! ¡Liapro unidos! ¿Por qué tiene venuda a eso? ¿Por qué eso tiene venuda a eso? ¿Por qué eso tiene venuda a eso? ¿Por qué? ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¡Mira eso tiene lápiz de arriba! ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¡Muy bien! Pues ahí, veo... ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¡Liapro unidos! ¿Cómo terminas de cantar? Mira, esa tiene una trencita, qué bonita. Ese tiene que tener bandera. Mira, ese va elegante. ¡Ah, ya van a ser caballitos! ¡Mira, ese da brinditos! Y después, este fue en la spinner. Y espero que les haya gustado y no olviden suscribirse, picarle a la campanita y darle like al video. Así que volvemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!